¡Código 5-7! En una mesa te puse, cuatro varas de listón En una mesa te puse, cuatro varas de listón Y en cada esquina una rosa, y en medio mi corazón Y en cada esquina una rosa, y en medio mi corazón Una calandria amarilla, picoteaba una papaya Una calandria amarilla, picoteaba una papaya Se acercaba y me decía, soy chinita de nopala Y desde Santos Reyes, nopala, esto es Un amor tengo en nopala, y otro tengo aquí nomás Un amor tengo en nopala, y otro tengo aquí nomás Y para allá yo me voy, porque ahí me quieren más Y para allá yo me voy, porque ahí me quieren más Voy a dar la despedida, y al despedirme me iré Voy a dar la despedida, y al despedirme me iré Si no quieres que me vaya, cumpleme y me quedaré Si no quieres que me vaya, cumpleme y me quedaré Música 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 Música